Muy buenas a todos gente, bienvenidos de nuevo al canal de la Voltios. Hoy os traigo en exclusiva de un día después de la presentación de Nintendo Switch, os traigo mi opinión sobre la consola. Esta consola, yo he estado bastante detrás de ella desde que todos creíamos que iba a ser la Nintendo NX, hace dos años, cuando Nintendo empezó a rumorear que estaban desarrollando una nueva consola de sobremesa. Entonces, bueno, dijeron que la iban a sacar el año pasado, el año pasado en el E3 resultó que no dijeron nada, etc. Bueno, el caso es que llevábamos mucho tiempo esperándola y yo, es una compra que tenía casi segura, ¿vale? Donde, cuando me compré la Playstation 4, estuve mirando si esperar a comprarme la NX, cuando aquello, o si comprarme ya la Playstation 4 y, bueno, también dudé en comprar, si comprar la Wii U, pero no me ofrecía nada muy diferente a la Wii, que ya la tenía, entonces, bueno, me decante por la Playstation 4. Entonces, el nivel que yo tenía de expectativas, pues, joder, era muy grande, había mucho secretismo. Bueno, como ya sabéis todos, ayer se presentó y se dijo, bueno, se estuvo contando, pues, todo lo que las especificaciones, o sea, las características, porque tampoco dijeron qué tarjeta gráfica tiene, o sea, tampoco entraron mucho en detalles técnicos. Lo que sí hablaron es de características, en plan enfocado a un público tipo usuario, sin más. Vale, aquí estoy en la página de Nintendo Switch Ibérica, como podéis ver. Los pros y los contras. Voy a empezar por los pros. Esto es mi opinión, ¿vale? Desde mi punto de vista, ¿vale? Pros de esta consola. El pro, y eso lo vemos todos, es que es una consola con la que puedes hacer lo que quieras. O sea, da igual dónde estés, cómo estés, o sea, puedes jugar en cualquier sitio. El online hasta octubre de 2017 lo van a dejar en abierto, es decir, no va a costar nada, en plan periodo de prueba, para todo el mundo. Luego, a partir de octubre de 2017, va a pasar a ser de pago, al igual que es el online de Playstation 4 y el de Xbox One. Lo bueno que tenía Nintendo hasta ahora, esto sería un contra, lo bueno que tenía Nintendo hasta ahora es, joder, que el online era gratis. Eso era lo acojonante que tenía, ¿sabes? Que mientras otras compañías te cobraban, Nintendo te lo daba gratis y estaba genial. Pero ahora va a ser que no. No sé si es, no sé, no sé por qué será. Pero bueno, tampoco me voy a meter ahí. El online es de pago y punto. Ahora, los que tengamos, los que adquiramos en un futuro la Switch, si tenemos alguna de las otras consolas tipo Play o Xbox One, tendremos que pagar dos suscripciones anuales. Sin más, tampoco sé el precio de lo que va a costar la de Switch. Creo que la de Xbox One tiene un precio parecido o muy similar a la de Playstation, estando creo un poco por debajo, no lo sé. Pero bueno, ya nos cobran por todos los onlines. Vale. Más ventajas. Lo que es la consola tiene una tecnología brutal, ¿vale? Estos mandos tienen un sistema de vibración que lo capta todo. O sea, es lo que presentaban como lo de los cubitos de hielo, que puedes notar si hay uno o dos, tal. O sea, tiene unos sistemas sensoriales tremendos. Tienen también una cámara incorporada que te reconoce el movimiento y demás. Lo que es, tiene muy buena tecnología. En lo que, por lo que hemos visto, se queda bastante corto es en el tema de potencia gráfica, ¿vale? Pero bueno, volvemos a lo mismo de siempre. Nintendo yo creo que nunca, nunca, nunca jamás apuesta por una potencia gráfica en sus juegos tremenda. O sea, Nintendo es una, saca consolas más orientadas también para juegos, también para juegos en plan fiestas, reuniones con amigos, juegos más para niños, etc. Es más, digamos que es más versátil, tiene más variedad en ese aspecto que sus competidoras, tanto en Sony como en Microsoft. Entonces, bueno, yo creo que es por eso, por lo que no apuestan, han apostado por hacer una consola versátil, aunque poco potente gráficamente. ¿Vale? Bueno, comentaron lo de la correa, que se engancha y demás. Bueno, esto está bastante bien para facilitar, sobre todo, la comodidad del mando. Entonces, de pro, de momento para mí es el único pro, que la consola es súper versátil. Contras, contras está teniendo muchos y la verdad es que me desilusiona bastante todos los contras que tiene. Bueno, comentaros, la fecha de lanzamiento, os dije que en Europa, os dije en el vídeo de presentación que en Europa no se sabía, pero sí, sí. En los principales países de Europa, bueno, consideramos España uno de los principales, también va a salir el 3 de marzo. Y saldrá con el juego de lanzamiento, sale con el Zelda Breath of the Wild. La verdad es que de todos los juegos que presentaron, el Zelda Breath of the Wild es el, en mi opinión, es el mejor de todos. La verdad es que tiene muy, muy, muy buena pinta y bueno, está muy bien que tenga ese juego como juego de lanzamiento. Eso podría considerarse otro pro. Contras, el precio, ¿vale? Anunciaron que el precio era 299 dólares americanos, ¿vale? Si nos vamos aquí, tengo un conversor de euro a dólares aquí abierto. El primero que he pillado, no os voy a mentir, ¿vale? Si metemos aquí 299,99 dólares, que es lo que cuesta la consola, como podemos ver, son 282 euros, ¿vale? O sea, esto es lo que sería al cambio. Al cambio, la consola en España, bueno, en Europa, nos debería costar 282 euros. Que joder, es muy buen precio para, para, para la consola. Es un precio super guay, ¿vale? Vamos a ir a las principales tiendas, ¿vale? Vamos a ver. Nintendo, ya lo tenemos aquí como novedades, pero vamos a... A irnos aquí a algo más en concreto. Bueno, la tienda Game, solo por reservar, ya te va a cobrar 20 pavos. Vale, vamos a ver si pone... Precio final. Por reservar 20 pavos, no sé, nunca he reservado, gracias a Dios, en Game nada. Pero no sé si luego estos 20 te los descontarán del precio final. Yo entiendo que deberían, ¿vale? Precio final, 329,95 euros. Chicos, no me salen las cuentas. 47 pavos más de lo que debería costar. Eso en Game, ¿vale? Vamos a ir a MediaMarkt. ¿Vale? ¡Ju! Consola Nintendo Switch. Mira, estos son un poco más hábiles. 319, ¿vale? Aquí en las tiendas cada una pone el precio que le sale de los cojones, ¿vale? Sin más. 319. Vamos a Amazon. Que Amazon, aquí en España, es el favorito, entre los cuales me incluyo, de mucha gente, por sus buenas ofertas. O sea... Bueno. Nintendo Switch. Vamos. ¡Ju! Nintendo Switch. Más vendido. Es que encima la gente es que lo está reservando, tío. 329,95. Tócate la polla. O sea... 329,95. Bueno, ya si vamos arriba, que la Mininés la tienen por 180... Tela. Tela. ¿Cómo me alegro? ¿Cómo me alegro de haberla pillado a tiempo, tío? En fin. De haberla reservado a tiempo. Volvemos a esto. 329. Entonces, estamos hablando de que es unos 47 euros más cara aquí en España. Bravo. Bravo. Un país en el que la gente no es que esté forrada en el dólar. 47 pavos más. Muy bien. En Francia, Alemania, el Reino Unido... Así, como principales, pues considero esos países en la Unión Europea. No sé cómo andará, pero lo de España, tío... Es una auténtica vergüenza. El precio. El precio es uno de sus contras principales. Que sí, que yo entiendo que la consola tiene una tecnología muy desarrollada y que... Y que, joder, que eso lo vale, tío. Pero si en Estados Unidos vale 299 dólares, que al cambio aquí son 289, hemos dicho, ¿no? Hemos dicho, eh... Con 99. 282, ¿vale? Son 282, tío. Pues no me... No me lo pongas en plan... No sé, no sé. Más contras. Los juegos de lanzamiento. El único juego bueno, en mi opinión... Que merece la pena, es el Zelda Breath of the Wild. Eh... De lanzamiento... Tampoco han dicho mucho. El... El resto de juegos no son de lanzamiento. Los han presentado en la presentación. Pero no son de lanzamiento. El Splatoon sale en primavera. Pero es que el Mario Odyssey sale en navidades. Dicen que hay 80 juegos en desarrollo. Ya, en desarrollo. Pero la gente que se va a comprar la consola... Joder. Quiere variedad en los juegos para poderse decantar por la compra de la consola. Y un juego que vayan a disfrutar como primer juego en esa consola. Que eso es muy importante. El primer juego que juegas en una consola... Te ayuda a tener una opinión más o menos favorable de dicha consola. Pero bueno. Y... Bueno. Esas son mis contras de... De... De la consola. El precio. Y que los juegos de lanzamiento... Pues tampoco me seducen mucho, la verdad. Pero reconozco que bueno. Que es una consola... Eh... Muy novedosa. Eh... Que nos ofrece algo totalmente diferente. Y que bueno. Que ya sabéis que solo Nintendo sabe hacer esto. O sea... Ofrecer cosas diferentes al resto de compañías. Así que bueno. Yo me la iba a pillar en plan... Como ha hecho todo el mundo. En plan reservas a tope. Pero después de ver la presentación... Eh... Decidí no reservarla. ¿Por qué? Voy a esperar un poco. Primero por el precio. Porque no me parece... Eh... Que sea... Justo... Que nosotros en Europa tengamos que pagar 47 euros más... Cuando al cambio está más barato. No porque no lo valga. Sino porque no me parece justo. Eh... Otra opción es... Como la consola es... Eh... Libre. O sea... No tiene bloqueo regional. Otra opción es... Que te la compres en... Estados Unidos o... O donde sea. Pero bueno. Igual o no te la venden. O tarda mucho en llegar. O llega de aquella manera por el envío aéreo y demás. Bueno. Ya sabes. Los accesorios. Los accesorios... Vamos a ver. Reservar. Claro. Aquí te pone todo reservar. Vamos a ver los dos Joy-Con. 80... 80 euros. 80 euros dos mandos... Que no... Que deben ser la mitad de tu mano. Bueno. Cierto es que tiene una tecnología muy avanzada. Pero bueno. Vamos a ver lo que cuesta el mando... Derecho. Hombre. 50 pavos. Pues... Por ese precio te sale mejor comprarte los dos a la vez. Y si te sobra uno... El otro lo revendes. La correa. A ver cuánto cuesta la correa. La correa 6 euros. ¡Hala! ¡Tacata! No me parece ni tan cara. Y de momento bueno. Es eso lo que tienen de... De accesorios. 70. 70 pavos. Por el controller. Cuesta más que uno de PlayStation 4. Porque el de PlayStation 4 cuesta 50 o 60 euros. En fin. Como podéis ver el precio es desorbitado. A mi parecer aquí en España. Hablo de aquí en España en todo momento. Esta es mi opinión personal. Espero que... Que os haya gustado. Que os ayude a... A decidiros y comprarosla. Si no. Yo seguramente me la compre. Eso sí. No me la voy a comprar el primer día. Igual espero un mes o un par de meses. A ver cómo evoluciona el tema de los precios. O los juegos de lanzamiento. Si sacan alguno que me interese un poco más. O demás. Y eso que el Zelda Breath of the Wild me interesa bastante. Pero bueno. Me voy a esperar un mes o dos. A ver qué pasa. Poned aquí abajo en comentarios vuestra opinión. Qué pensáis hacer. Si pensáis comprarla. Si no pensáis comprarla. Si pensáis comprarla. Pero esperando que pase un tiempo. Todo lo que os pase por la mente. Compartidlo. Y así solucionamos dudas en modo comunidad. Aquí en el canal de la Voltios. Espero que os haya gustado. Quería daros mi opinión sobre esta consola. La que yo personalmente llevo tantísimo tiempo esperando. Y bueno. Gracias a todos por ver este vídeo. Y un saludo.